Es hora de enfrentarse al enemigo Hola ¿Qué están? ¿Tú estás con las alitas tú? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Las alitas o qué? Alitas Ah, que iba a cocinar alitas, ¿no? Ajá Ah, pero yo te acordé porque estaba viendo Les voy a mandar un video, les voy a mandar un video, Kevin No voy a entender A ver, ¿qué me sirve de un video si tú vas a tomar un animal, hombre? Va a ser así, va a ser así, aguante No, 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 no Yo quiero mi salida Por eso No, 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 no Ahí donde marqué Sí, ahí, ahí Ahí, a ver Cambio Caigo Caí Hostiles entrando al área Vigilen el... Ay, mano, no se abre Toma, ¿qué pasó? Estoy suave ¿Qué? Hay un montón de gente aquí Colocando Claymore ¿Tienes? ¿No puedes? No No No, no puedo Toma una ficha para que... Lanzando un señuelo Muy rápido, ¿no, eh? Me granjea lo... No, de verdad Bien hecho Aseguremos las cajas de circuitos Sus ubicaciones están marcadas en el mapa técnico Toma una ficha No, no, no maté Muerto uno Muerto uno Muerto uno Serio Enemigo entrando en el área No te voy a molestar No, no, te estoy diciendo en serio Probable ya Otra vez Cuidado El área es peligrosa El área es peligroso Están aquí Uy Uy ¡Oh! ¿Tara? Marcado su placa Avanza y reasegúrala No se esta... Una vez ya no puedo revivir a la siguiente, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Hasta que quiten el S de... Yo ya no puedo revivir. Recorcha. Vale, verga. ¿Puedo estar cayendo en el personal? Pues sí. Excepto eso que maten a todos sus squad. Si matan a todos sus squad, ya no. Tienes unos refuerzos en camino. Sin bajas, confirma. Ahí viene el gas. Otra vez no. Tiene ataque de morteros. No, otra vez no. No, otra vez no. Bien hecho. ¡Ay! No, no. A ver si estoy trolleando, eh. Dano, 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 dano. Eh, aguanta. No vayas a pelear. Aguantar es mi pasión. Vete en el bicóptero. Hoy ya se nos hace a matar, hermano. Yo que nos lo hallamos mejor. Y si caen aquí también, nos vamos. ¿Ya nadie paró? Ya vete, eh. Ya vete. No, no se pasa. Ya vete, dano. Bueno. Sigue cayendo, y cayendo, y cayendo. Gente. Ventes. Me fui, me fui, me fui, me fui. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Yo me fui yo! Acaba un helicóptero. ¡Cállate conmigo! ¡Cállate conmigo! ¡Sí! Tengo caja de municiones Ahí te la pones Vete 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 Para Limp Vete 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 Vengan, tengo cajas de municiones, las voy a poner Aguanta, aguanta, déjame ir Ahí las pongo, sí Ahí las puse Tenemos una caja de municiones aquí Y acá mateo, no sé si quieren ver el loot Hay buen loot aquí, ¿no? Allá atrás Allí voy Allí esto Cuida la gas Ametralladora ligera marcada El contrato no se logró, retirada, avancemos al objetivo Mira, no, la poderosa Mira, es de aquí, ¿ya está? Está poderosa Por aquí La moto La única chiquita que se sube a mi moto Fusil de asalto marcado No, de dónde Estás perdiendo terreno Acá 20 Voy con La de aquí A ver A ver A ver A la biste Tu puta madre Sacudete el polvo, vivirás No, era una mina De frente hay que pelear Por ahí, cuidado Otra vez Tengo una granada Muerto Ya lo vi, ya lo vi, está arriba Para acá Enemigo entrando en el área Sobrevive Dano Liquidación activa, nuevos costos en la estación de suministro Solo faltaban 7 segundos Buenas